Bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos, amigo, público en general que va a escuchar este video. Apóstoles en descubierto. Pues estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que ya la palabra nos dijo en el libro de Mateo, en el nombre del Padre y Espíritu Santo, dice así, Mateo 6.15 dice, Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces, pero por sus frutos los reconocerán. Se cosechan acaso uva de los espinos o higos de los abrojos. Así también todo árbol bueno producirá frutos buenos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. Entonces siempre se escucha que Jesús es amor, que Jesús es amor, que Jesús no puede castigar a nadie, que Jesús no puede corregir a nadie, ni poner en disciplina y bueno. Pero aquí el mismo Jesús lo dijo con autoridad del Padre, dijo que el árbol que no da buenos frutos que va a pasar es talado y arrojado al fuego. Y que dice Apocalipsis dos dieciocho en adelante que hemos estado viendo estos dos días atrás. Usted puede ver los videos anteriores. El espíritu de Jezabel, Jezabel operando en la iglesia y Jezabel toma no solo a mujeres, sino que a hombres también. Y hoy en día tenemos mucha gente que se llaman profetas, se llaman apóstoles, ya no quieren ser siervos del Señor, sino que quieren ser apóstoles. Y también las mujeres quieren ser apóstolas también. Pero con qué resultan después estos apóstoles resultan embarazando a las mujeres, resultan teniendo hijos fuera del matrimonio y cosas más terribles que esas se mueven porque no es el primer apóstol. Aquí lo voy a poner ahorita, se lo voy a poner en audio, no se lo voy a poner en video. Se lo voy a poner en audio lo que dice esta, estas noticias de este famoso apóstol. Es un apóstol famoso que hasta iba a dar conferencias allá a Europa y bueno, han dado hasta el África. Parece que él ha ido. Yo había escuchado hablar antes de él, pero se venían oyendo rumores y rumores, verdad, de que de que él, pues problemas con las mujeres y es cuando un apóstol, un profeta, un pastor se ve envuelto en problemas de mujeres. Le digo que eso lo lleva a la destrucción cuando la persona no se guarda para el Señor. Perdonen que había algo allá afuera que quería interrumpir aquí, pero ya, ya pasó. Por eso es importante la oración. Vamos a ver lo que dice aquí. Van a disculpar el anuncio. Vamos a saltar ese anuncio. Usted sabe que hoy en día, pues, sea que usted... Vamos. Voy a atrasarlo para que se escuche bien. ...mujer denuncia las supuestas amenazas por parte de un pastor evangélico, quien incluso le dijo por mensajes de audio que le lanzaría al cerro Surqué. Y aparentemente todo esto inició cuando ella le pidió reconocer uno de sus hijos. Michael, exactamente. El caso lo está investigando la Fiscalía de Alajuela. Actualmente ya hay una denuncia interpuesta contra el pastor evangélico. Y lo que por lo menos nos manifestaba la víctima es que la denuncia la interpone por temor a que las amenazas se conviertan en una realidad. Vamos a ver la siguiente información. ¿Qué necesidad tenías de ir? O sea, amor, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó a ir a ese lugar? De vos caídas a estar diciendo, es que tengo un hijo, un hijo con fulano. ¿Quién, puta, le está preguntando a vos eso? O sea, ¿quién diablos tenemos en el cerebro, Leti? ¿Quién diablos te aconseja a vos? ¿Quién te aconseja a vos? Tus hermanas, tu familia. ¿Quién diablos te aconseja a vos? Llevarte en Mallorquia a esa mierda y apelar la cara a ver qué sale. Por eso que a veces te van a destirarte en el surqué. Delante de a veces te van a destirarte. En algún hueco te van a destirarte. Esa sería una de las amenazas que un pastor evangélico de apellido Ramírez le habría hecho a una mujer luego que ella iniciara un proceso de paternidad. El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de coacción y ofensas a la dignidad en el expediente 23-000258-1891-PE, del cual... Se lo voy a adelantar un poquito. Este es el apóstol Rafael Ramírez. Y usted no crea que este es el único hombre que dice que sirve a Dios y está envuelto en estos problemas. Hay más pastores que han embarazado mujeres fuera de su matrimonio. No solamente en Costa Rica, en El Salvador, en Estados Unidos, y están de pastores. Lo voy a adelantar. Es una persona que se identifica, se hace llamar como un líder espiritual, un apóstol de la palabra evangélico. Lo cual nosotros consideramos que debe ser o es bastante reprochable. Vamos a ver. Efectivamente nos encontramos en un proceso con todas las garantías procesales y constitucionales. A lo que quiero llegar es que él todavía no se le puede decir que es culpable de los hechos. Estamos apenas ante un grado de probabilidad porque la investigación apenas se está llevando a cabo. Según el expediente, el vínculo con la ofendida se mantuvo hasta 2022 cuando quedó embarazada. En principio el sujeto dijo apoyarla, pero luego todo cambió. Empiezan desde que yo quedaba embarazada. Quedaba embarazada en junio, cuando él estaba en México, cuando yo le hice saber que yo estaba embarazada y que obviamente era él porque no estaba con otra persona. Él me dice que tranquila mi niña, tranquila mi niña, todo va a estar bien, por texto. Cuando ya llega a la casa, él me dice en realidad vamos a ser papás. Y yo le dije que sí, que sí, vamos a ser papás. Estaba yo cocinando el desayuno para él, para mi persona, cuando de ahí empezaron como las amenazas. En la denuncia la mujer también explica que al parecer le pidieron ocultar el embarazo y el vínculo se fracturó cuando ella le pidió reconocer al niño. Pero como yo tenía que mantener el secreto de que el embarazo que yo tenía era del señor, el pastor, y él a mí le dijo que lo mantuvieron en secreto para que ni las idas, ni la mamá, ni nadie tenía que saber porque eso era entre él y yo. Entonces al principio lo mantuve en secreto hasta que un día no aguanté más y le comenté al manager la situación. De acuerdo con el expediente, conforme pasaban los meses, el trato empeoró. No sé, usted es ridícula. Yo fui a una vaina porque usted, pedazo de estúpido, usted fue a hablar lo que no tenía que andar hablando. Pedazo de vaga. Vaga. Usted es una vaga, toda la vida ha sido una vaga. Que es lo que le gusta andarle pariendo hijos a uno y a otro para vivir en esa pendejada. Eso es lo que es usted. Usted lo planeó todo, exactamente lo planeó todo. Entonces cállese la boca, cállese la boca, porque si yo me harto de usted, si yo me harto de usted, usted va a hacer un problema serio. Y debido a esto denunció los hechos ante la Fiscalía de Alajuela. La ofendida nos ha comunicado de una serie de actos que a consideración de nuestra representación configuran en varios delitos, ¿verdad? Podríamos estar hablando posiblemente de delitos de coacción, delitos de amenaza contra la mujer, ofensas a la dignidad, ¿verdad? Algunos son delitos tipificados o escritos en el Código Penal. Y otros delitos de la ley de penalización contra violencia a la mujer, ¿verdad? Noticias Telediario contactó al pastor para hablar sobre el tema, pero manifestó que por recomendación de sus abogados no se referiría. El caso ahora se mantiene en la etapa de investigación. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Como ya lo veíamos en la información, Michael y Alba, se le dieron. Voy a adelantar un poquito más. ¿Qué dice la alianza evangélica? ¿Es un pastor real? ¿Es alguien que está agremiado dentro de la alianza evangélica? Eso es lo que sucede, que muchas veces en las iglesias, la congregación, la grey, los que están en la cúpula del concilio se dan cuenta de los pecados del pastor, del profeta, del evangelista, del anciano, del supuestamente apóstol. Porque apóstoles, mis hermanos, todo el que ahora dice ser apóstol siempre sale con una tremenda burrada, con una tremenda metida de pata. Aparecen con hijos fueras del matrimonio. Y ahora, si usted no lo sabía, también hay mujeres apóstolas, mis hermanos. Pero apóstoles de los que habló allá, de los que caminaron con Cristo y de Pablo, de esos apóstoles, ya no hay, hermanos, porque esos hombres, los apóstoles que caminaron con Cristo, nunca anduvieron robando, haciendo fraude, ni anduvieron embarazando mujeres, ni siendo infieles dentro de sus matrimonios. Por eso Cristo dijo que nos guardáramos y nos cuidáramos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero dice que son unos lobos, rapaces. Porque mire, este hombre se hacía llamar ángel de luz, como dice en Corintio, y mire cómo le habla con sendas malas palabras. Y yo ya le voy a hablar de otro caso, que es una mujer. Angélica, que es tal vez el órgano máximo aquí en el país, que recopila a la mayoría de las personas que se dedican a este oficio dentro de nuestro país. Hicimos la consulta, Michael, también, en horas de la tarde. No manifestaron que estaban preparando una respuesta para nosotros. No quiere dar la cara a él, ni dar entrevista. Pero bien que insultó a la mujer llamándole con palabras ausenas. Usted escuchó, después que la abusó, que se acostó con ella, y la acusa que ella anda pariendo de un hijo, de un hombre y otro. Pero en el momento del deseo, a él no le importó eso. Porque hay hombres que son así, que después que se acuestan con la mujer, hacen lo que quieren, después la tratan como un trapo inmundo, y dicen que fue la mujer, pero si la mujer nunca le puso pistola a él. ...más de esta nota, porque escuchamos esa voz y también escuchamos los audios cuando él respondió a nuestra solicitud de entrevista, y prácticamente la voz es muy similar, incluso pareciera, o tiene este tono particular que utilizan algunos predicadores que pareciera que están, cuando están hablando, están predicando, y pareciera que cuando está amenazando también está predicando, y eso es lo que llama mucho la atención. Vamos a escucharlo un segundo. ¿Quién te mandó a ir a ese lugar? Pero vas a caer de tratar, diciendo, es que tengo un hijo, un hijo con fulano, ¿de quién puta te está preguntando a vos eso? Ah, o sea, ¿qué diablos tenemos en el cerebro, Leti? ¿Quién diablos te aconseja a vos? ¿Quién te aconseja a vos? ¿Tus hermanas? ¿Tu familia? ¿Quién diablos te aconseja a vos? Yo tengo que ir a esa mierda ahí, a pegar la cara, a ver qué, 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 qué sale. Por eso que hay, tengo ganas de tirarte al surqui. Esto no es menor lo que estamos escuchando. Tengo ganas de ir a tirarte al surqui o a tirarte a cualquier lado, pero te tiro a algún lado. Por eso es que se habla hasta de una mafia cristiana, si usted no lo sabía. Aquí, en este estado donde yo vivo, otro que se hacía llamar apóstol, pero de los americanos, lo agarró la ley. Estaba en cosas de, ya sabe qué, ¿verdad? No solo de armas y de otras cosas, también de tretas, de personas, porque este estado donde estoy yo. Usted como mujer y que tiene jovencitas, niños, los tiene que cuidar muchísimo porque se da mucho la treta de mujeres, de niños y de niñas para, ya usted ya sabe para qué, ¿verdad? Porque estoy en redes sociales, no puedo hablar abiertamente, pero usted ya sabe para qué, no es para algo bueno, que reclutan las niñas y las mujeres aquí en este estado. Y se vio envuelto así un apóstol de los americanos. Y mire, estos son los hombres que andan poniendo manos. Estos son los que andan profetizando. Estos son los que la gente tanto les da fama. Esa gente que usted ve que tienen una tremenda fama, mis hermanos. Esa gente es la que ha resultado la más sucia dentro de la iglesia del Señor. Y ellos son los que han estado arruinando tanto la reputación de la iglesia de Cristo, porque muchos de ellos, si usted no lo sabía, muchos de ellos son millonarios y gente diciendo, no, es que tal persona es el que yo escucho y no me reúne en tal iglesia, porque ese es el que yo veo, ese es el que yo escucho. Vaya y busque en Google Network y ponga el nombre de la persona, N-E-T-W-O-R-T-H, Network D. Y personas que tengan residencia de Estados Unidos o que viven aquí adentro de Estados Unidos y son personas que ya tienen un millón de subscribers en YouTube o en Facebook, que pasan un millón y que viven aquí adentro de Estados Unidos, escriba allí Network de fulano de tal. Por ejemplo, Network de Yesenia Ten o de Juan Carlos Arrigan o de Guillermo Maldonado. Usted pone ahí y usted se va a llevar una gran sorpresa, que son personas millonarias que tienen más de tres millones de dólares. Y vaya a ver, hay gente que diciendo, ay, es que ese es mi pastor, esa es mi pastora, pero cuando tienen necesidad, no tienen para renta, busque ayuda de esos sus profetas a ver si es verdad que le van a ayudar, porque ellos son como el azadón, solo para adentro, solo para adentro, para llenarse más y más la bolsa de ellos. Este hombre, que se hace llamar Apóstol Ramírez, no es millonario. Él lo ha dicho, que él no es millonario como Juan Carlos Arrigan, como Guillermo Maldonado, como Yesenia Ten, entre otros, porque de los americanos hay también varios de ellos. Joel Austin, toda esa gente es millonaria. Entonces, Rafael Ramírez dice que él no tiene esos millones que ellos tienen. Él tiene menos, pero mire, así es como hablan. Ya le voy a hablar del caso de una mujer también, esposa de un pastor allá en El Salvador, que cuando usted la veía, habla pura, pero creo que una mosca hace más ruido que ella para hablar, y se presentaba tan así, tan inocente, tan pura, y que ella misma decía, hábleme sublime. Pero cuando a ella le tocó que abrir la boca y no se dio cuenta que la estaban grabando, tremenda boca sucia, más sucia que la de una letrina. Y mire, mujer, de un pastor, qué barbaridad, qué vergüenza, qué vergüenza para el Evangelio. Y por esa gente así, dicen que todos somos lo mismo. Eso es lo que escuchamos, y este audio es prueba en ese expediente que ya está siendo investigado por las autoridades. Exactamente, Michael. Estos audios que escuchamos, el anterior que escuchamos en la información, son dos audios que... Bueno, ahí ya solo pasan hablando. No sé si ella dijo aquí, hay una parte donde ella dice, todas las horas que trabajaba con este hombre que la embarazó, con este apóstol, profeta, pastor, todos los títulos llevaba, todos los ministerios llevaba a él. Y ahí dice ella, las horas que trabajaba, ese hombre le explotaba, y estoy segura que le pagaba una miseria, le pagaba una nada, porque las mujeres que hacen trabajo domésticos en Centroamérica, son las que menos ellas ganan. Permítame, hermano, permítame. Que hay alguien aquí. Bueno, hermanos, aquí estoy. Es alguien que no sé a quién está buscando, pero está buscando a alguien allá en el jardín. Entonces, mis hermanos, como les estoy diciendo, esta mujer, las mujeres allá en Centroamérica, las que hacen trabajos domésticos, son las que menos trabajan. Yo compartí este video que les acabo de poner aquí para escuchar en audio. Yo lo publiqué aquí en mi muro. Ahí lo puede buscar. Está en un canal de noticias. Ya le voy a preguntar. Se llama, el canal se llama Multimedios Costa Rica. Y se titula, mujer denuncia a expastor, dice aquí, por agresión, pero es que no es expastor. Él no se ha dado de baja. Porque se dan de baja hasta que los descubren. Pero este no es el único pastor, el único apóstol que hace esto. Hay más, pero se han quedado silenciados. O la iglesia acapara ese pecado. Pero si la iglesia denunciara todos los pecados, esos pecados atroces que mutilan la iglesia de Cristo, pues se enmendaran, se enmendaran los nuevos que fueran para ministros y dejaran de estar haciendo estas grandes suciedades. Le piden que se presente. O sea que la muchacha le dijo, la mujer le dijo que reconociera al niño y por allí fue que empezaron los problemas, le hicieron las pruebas y salió positivo que era de él porque el gran Hayan le estaba diciendo que ella era una rambada, que se había acostumbrado a andar pariendo de uno y de otro, pero bien que se desagó, se desagó en ella su deseo carnal. Y esta es la gente que anda poniendo manos y manos y manos y la gente cae tumbada para atrás y todos quedan impactados por el tremendo poder de tal apóstol, tremendo poder de tal persona. Por eso yo siempre le digo a usted, no se deje poner las manos de nadie a menos que el Señor le diga a usted que se deje poner las manos por aquella persona, que el Señor le afirme a usted de alguna manera, le haga el Señor dar a conocer a usted que sí, que aquella persona viene de él para ponerle manos a usted, de lo contrario, usted no se deje poner manos de nadie porque ahorita hay mucha gente, mucha gente, mis hermanos, que ni se santifican, ni se purifican ni nada y yo sé que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente pero que dice la palabra que nosotros no nos vamos a volver allá como el cerdo dice que se lava y después regresa allá a enlodarse o el perro que regresa a su vómito, eso está en la Biblia pero como hoy en día esa palabra no se puede hablar porque hay un montón de gente ofendida pero sí que pueden ofender a Dios a Dios si lo pueden ofender esta palabra la pueden traspasar y creen que así van a ir al reino de Dios pues que tremenda equivocación se llevarán aquel día creyendo que van a pasar al reino de Dios la otra señora que le iba a hablar yo una era una diputada allá del Salvador que se llama Rebeca Santos esa señora decían yo nunca lo escuché de la boca de ella pero a esta foto sacaron que su esposo un pastor de una iglesia pero son de esas pastoras que se ponen pantalones bien afajados bien apretados y todo el bloomer de atrás se les marca a ellas con unas chaquetitas cortas más o menos como esta que yo ando que es una chaqueta aquí que ya casi ni me queda esta chaqueta y así andan bien fajadas todas apretadas en pantalones enseñando la raya del bloomer y diciendo que son imagínense que es esposa de un pastor y de repente esta señora no se dio cuenta esta mujer porque no le puedo decir pastor a esta señora porque una vergüenza para el evangelio le graban a esta señora con un diputado que lo peor que lleva un apellido mío ese diputado que ahora está preso allá de apellido garcía meten le ponen un perdón les ponen les graban no se dan cuenta que les están grabando y ella le está aconsejando a ese diputado Erick García como como queda al suelto de una deuda que él tenía con que había pagado su campaña electoral él porque pues con el gobierno de Nayib cada diputado tiene que pagar su propia campaña porque el partido no le paga campaña a nadie y este hombre estaba endeudado y le estaba pidiendo mire le estaba pidiendo consejo a esa señora Rebeca Santos porque yo no sé qué pasa hoy que hoy las mujeres con 35 36 años se consideran unas jovencitas si se consideran unas jovencitas o es la prenospausia que les anda agarrando que no quieren aterrizar entonces viene viene ella y le empieza mire empieza ella ay ya sea así así ya sea ya y hay tres allí hablando y le dice ay entonces hay uno que dice entonces eso sería lavado de dinero no tú haces así el traspase en los papeles como ellos son abogados pues ellos saben cómo hacer sus tramafases sus robos sus robos y todo eso sus contratos y todo eso y la están grabando y esa señora por cada buena palabra que decía decía una ausena palabra ah que vos has sido un cade decía ah que no que no sé qué y montón de malas palabras y mire dice que esposa de un pastor y estamos en Apocalipsis 2 donde habla de la iglesia de Tiatira que allí tenía Jezabel Jezabel se llamaba la esposa del pastor y también prefigura a la Jezabel a que tenemos allá encontramos en Reyes la esposa de Acab que tremendo por eso yo le he puesto un té le puse en estos videos pasados Jezabeles y Jezabelos dentro de la iglesia que terrible y esta es la gente que anda poniendo manos y esta es la gente que aglomeran esta es la gente que alaban esta es esa es la gente esa es la gente la gente que tú le tienes que pagar para irlo saber pero ni Jesucristo anduvo haciendo eso que el Hijo de Dios nunca le vendió un milagro a nadie nunca le vendió el Señor ni por darle la mano a nadie y ahora se han vuelto vendedores de libros vendedores de ropa que tienen restaurantes se hacen de millones millones de dólares su plataforma es el gran negocio que ellos tienen y todavía si reniegan si usted le da un dólar de ofrenda pero esos son los grandes hombres de Dios y esas son las grandes mujeres de Dios y por eso dice el Señor aquí en mensaje teatira dice que junto con esa mujer que se llama falsa que se llama profetiza que el Señor no la puso de profeta dice que va a arrojar a todos yo no sé usted que entiende porque lo arrojará en cama porque acuérdese que la arrojará junto con sus hijos en cama porque acuérdese que el Señor también habla el Señor lo puede hacer literalmente pero también el Señor habla espiritualmente está hablando también de una muerte espiritual no sé usted cómo lo comprende pero yo comprendo así en parte esa palabra que el Señor está hablando de muerte espiritual donde sus mensajes se vuelven secos sus mensajes se vuelven palabras sin vida palabras que van son de un psicólogo y el psicólogo te lo dice tú pasas psicología estudias psicología y la psicología te lo dice pero nada de esencia de Dios nada nada porque cuando Jesucristo hablaba la misma palabra hacía lo que tenía que hacer en aquella persona como dice Pablo se van a quedar como el símbolo que resuena que resuena nada más es un instrumento que cuando lo golpean claro va a sonar porque es instrumento pero de allí de esencia de Dios de unción de Dios la unción ahí hace rato que se secó no hay nada no hay nada allí pero cuidadito y usted dice algo de estos que le acabo de mencionar cuidadito y usted dice algo porque usted a usted la van a satanizar a usted la van a la van a tratar que tiene un montón de demonios que es una perversa que es una desobediente porque usted no se postra ante los falsos profetas porque usted Dios le ha desvelado los ojos para que vea quienes son los que salen de la cueva de satanás mira esa pastora que pastor que esposa de un pastor y tremendo y que boca tan sucia de esa señora que una una letrina es más limpia una letrina es más limpia y esa señora grandes malas palabras que decía mire no volvió a dar la cara esa señora mujeres así no no es de llamarles ni sierva porque porque tras de lo que ponen que ponen en vergüenza al evangelio porque así como andan por fuera de desnudas de provocativas de sensuales así andan por dentro por dentro tampoco tienen vestiduras de Dios han perdido si es que alguna vez tuvieron vestidura de parte de Dios y si nunca la tuvieron pues nunca la tuvieron que terrible mis hermanos así así estamos en estos días muchos sirviendo en el Señor y nomás para enriquecerse allá la oveja necesita completar la la renta llámele a su profeta llámele llámele a su apóstol llame ahí a Yesenia llámele que le ayude a pagar la renta a ver si es verdad que le va a ayudar a ver si es cierto que la va a atender a ver si es verdad yo hice dos mensajes aquí para ella y que me ponían ay las revelaciones se le dan a la persona y usted cree que ella me va a atender a mí no ella no me va a atender porque yo no soy millonaria a mí no me importa ser millonaria porque tengo allá al grande al grande de Israel a él tengo y mi padre no es millonario mi padre no hace riquezas en este mundo donde todo se pudre si ella se muere si Yesenia Tense muere ¿a quién le va a quedar todos los millones? dígame ¿a quién? ¿todo le va a quedar a sus hijos? no o a su ex? no todo el dinero de ella le va a quedar al esposo que tiene actual después él se casa con otra ¿y para qué anduvo la mujer ahí aguantando sueños y yo no sé qué más pasará a ella para tener todo lo que tiene no mire piense en usted piense en su relación con Dios no piense hacer tantos tesoros en esta tierra porque usted y yo nos vamos a ir yo no me preocupo por tener bienes materiales yo no me preocupo ¿y sabe qué? mi papá es un hombre de negocio uff yo fuera súper avariciosa porque aprendí cosas de mi padre verlo hacer negocios yo fuera tremenda negociante para mí no me importa eso porque yo sé a lo que el señor a mí me ha escogido yo sé para lo que el señor lo que el señor quiere que yo haga y yo no necesito ser millonaria porque allá está el dueño del universo allá está el dueño de todo porque yo sé que si yo me afano en ser millonaria cuando yo me me estire las patas como dicen deja los tenis a otro que nunca trabajó le va a quedar todo ese dinero así dice el cristal que el hombre el hombre le voy a buscar ese pasaje pero allá en el cristal ahí dice que otro gozará tu esfuerzo tu trabajo hace poco alguien cercano a mí pasó una experiencia que ni cuenta se daba que le estaban haciendo la camita para quitarle lo de él mire así que no te fíes ni de tus sobrinos no te fíes no te fíes porque solo están esperando nada más que te mueras que te pase un accidente que te pase algo para caer como gavilanes como buitre lo que a ti tanto te costó conozco a alguien cercano a mí que lo que tiene le ha costado tanto en su vida tantísimo le ha costado hasta llegar a perder un miembro de 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 su cuerpo y piensa usted que usted sea mutilado de un pie de una pierna o de toda una pierna entera de un pie pierna y pie entero y aún así usted se ha hecho de sus cositas pero por ahí vienen dos tres que le hacen creer las personas que lo aman que lo quieren que lo respetan que aquí que allá y solo le están preparando ahí la camita decimos nosotros los salvadoreños le están preparando ahí acuérdese que el consejo de la abuela dice que a la gallina le soban el pescuezo antes de tosérselo antes de de aniquilarla para comérsela como en el cuento de Gretel donde la bruja se porta amablemente con los niños y la casa de chocolate y los niños todos desnutridos y van a parar esa casa porque se pierden y hayan comidita y la bruja empieza a tratarlos bien cariñosa y todo porque se los quería comer así hay gente que mientras no han alcanzado lo que quieren de parte de usted lo van a tratar bien pero cuando ya obtengan lo que quieran ahí los vas a conocer que son peores que el diablo ahí los vas a conocer que salieron más perversos que satanás entonces mis hermanos yo les digo que yo en lo personal aquí este estado puede venir al papa de roma puede venir allá el rey el borbón Felipe de borbón puede venir quien sea puede venir aquí a este estado yo no me muevo a ver a nadie ni a escuchar a nadie porque mire aquí tengo palabra tengo biblia Dios me ha dado un corazón me ha dado rodilla para orar aquí hay unas iglesias también no son grandes son bien chiquitas pero por lo menos tienen por lo menos tienen temor de Dios y son pastores y son pastores que trabajan son pastores que no se están manteniendo de la gente ni maltratándolas gracias a Dios gracias a Dios por ello que todavía hay iglesias todavía hay iglesias donde donde el pastor tiene pudor donde todavía el pastor se guarda no solo él sino que también guarda la iglesia pero vaya a ver esas iglesias no son grandes esas iglesias no son así glamorosas con miles y miles y miles porque esas iglesias que son de miles y miles y miles que ni se conocen entre ellos es porque ahí les permiten de todito 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 lo que quieran todito lo que quieran y ahí todos pueden vivir la vida loca como decía Ricky Martin y según ellos casi iban para el cielo según ellos así de que hasta que ha sido todo Dios bendiga a mi hermana predicadora mi hermana Elda Noemí a París sigamos adelante mi hermanita Elda París yo vi otras personas también que se estuvieron conectando va a ser hasta la próxima gracias por haber escuchado esto este video conmigo hasta aquí si usted va a una campaña o a una iglesia y usted no conoce esas personas el Espíritu Santo a usted no le inspira no le da confianza que esa persona le ponga la mano aunque otro le diga no que deja que te ponga la mano pero usted no siente confianza pues no pase al frente y no se deje poner la mano no pase al frente y no se deje poner manos mejor pídale al Señor pídale en su corazón pídale mire este hombre tremendas malas palabras allí diciendo embarazando a mujeres porque esa no es la única denuncia que tiene en Costa Rica tiene también allá en República Dominicana y no crea que es el único por ahí hay pastores que han embarazado mujeres dentro de la iglesia aparte de su esposa que han abusado de jovencitas también los grandes pícaros y a veces son los más los más así que dicen que son ceñidos a la palabra de Dios ceñidos a aquellos que son a sus propias reglas porque ceñidos a Dios no son porque mire lo que mire lo que Cristo le dijo a Pedro que cuando fuera viejo él iba a ser ceñido y que ya no iba a ir donde él quería mire lo que es ser ceñido en el Señor pero algunos le llaman ser ceñido en el Señor andar picareando al escondido andar embarazando mujeres y se llaman ancianos profetas apóstoles atalaya todo todo son todo son que tremendo porque ellos mismos se están poniendo ellos mismos se han puesto allí han cometido sus esos esos pecadores y no quieren dejar tampoco quieren dejar de hacer lo malo y de pecar muchas veces sus mujeres saben muchas veces sus mujeres de esos hombres saben porque mire este hombre apóstol Rafael Ramírez le dijo a la muchacha que embarazó le dijo que la madre de sus hijos no llegaran a saber lo que él había hecho porque así son así son mire que terrible mis hermanos que el Señor nos ayude Dios le bendiga y será hasta la próxima que le bendiga Gracias.